Bueno, ¿qué te llamas? ¿Tú qué te llamas? ¿Cómo me llamo? No, 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 ella, ella ¿Cómo te llamas? Yo, Emily ¿Y por qué tan bonita Emily? Ah, es que mi mami me quiere mucho y me hizo bonita Entonces, entonces tu mami te hizo para mí Ah, bueno, ¿qué es tu mami? ¡Suegra! ¡Ah, bueno, por esto! Te puedo, suegra, te puedo cantar una canción Para, para, para la suegra Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó este día Que te fuiste Ay, me supe que la despedida Son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevaría en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos ahogados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Me gané a la suegra o no Ok, lo que diga Él es, él es hijo tuyo Él es tu hermano Ella es tu hija Con ella me voy a casar Ah, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo? Porque hay gente que me voy a dar a casa Pues ya, ya, ya Ahora mismo y me la traigo para Bolivia Estaba mal No, ya, ya, ya Uhhh 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 Uhhh